He vuelto a soñar con él. Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y os doy la bienvenida a mi canal y a este segundo juego de esta maravillosa saga de videojuegos que es Kingdom Hearts 2. Conmigo me acompaña un amigo de la infancia que sabe mucho también de este juego. Se llama Aiden. Hola, saluda. Hola amigos. Y nada, vamos a intentar pasarnos este juego lo máximo posible y pasárnoslo requete bien. Espero que os caiga bien y espero que os guste el juegazo, que es otro juegazo. Y nada, vamos a ver qué ocurre. Bueno, este es el primer día de un... Tío, ¿no te toca las narices? Sí, y que lo digas. Cipher se ha pasado esta vez. Ya sé que han estado robando en la ciudad y que tenemos asuntos pendientes con Cipher. Si quiere pensar que hemos sido nosotros, puedo entenderlo. Pero no es eso lo que más me molesta. Lo que de verdad me fastidia es que va por ahí diciéndole a todo el mundo que somos los ladrones. Y ahora todos nos tratan como si fuéramos unos mangantes. ¿Habéis estado tan cabreados alguna vez en la vida? Porque yo no, nunca, jamás. A ver, ¿qué hacemos? ¿Y si buscamos a los verdaderos ladrones? Eso aclararía las cosas. ¡Eh, eso suena bien! ¿Y qué pasa con Cipher? Primero, tenemos que limpiar nuestro nombre. Cuando encontremos al verdadero culpable, todo el mundo nos dejará en paz. ¡Oh, no! Han desaparecido. Nuestras no están. ¿Las no están? ¿No podéis decir, pero qué? Pero si entendéis lo que os digo o no. Nuestras no están robadas. No solo las... La palabra, también la han robado. ¿Qué clase de ladrón es este? Cipher no ha podido hacer algo así. Eso. Venga, es hora de investigar. Su corazón está regresando. No cabe duda. Pronto despertará. Ruxas, vamos. Bueno, ahora mismo estaréis pensando, ¿esto qué es? Esto es Kingdom Hearts 2. Es una historia completamente paralela a la de Sora. Y ahora veremos quién es este individuo que se llama Roxas. Y nada, ahora nos dan una pequeña explicación de los controles, que es lo mismo que Kingdom Hearts 1. Pero yo creo que he mejorado. Tiene un mejor gameplay este juego, para mí, para mi comprensión, la verdad. Y para el estilo de juego, creo que tiene mejor gameplay que el primero. Pero la historia es bastante más cambiante. Para mí es un juego, si no está a la misma altura que el primero, está muy, muy, muy próximo. ¿Tú qué piensas, Aiden? Bueno, el juego está bastante bien. En cuanto al primero, el primero quizás sería un poco más complicado, ¿vale? La historia es un pelín más normal, más comprensible. No tiene tantas cosas raras como este. Pero, sin embargo, la jugabilidad y todo eso me parece mucho mejor. A mí me gustó mucho más, la verdad. Vale, otra cosa. Me he comprado un mando. Seguramente jugaré un poco mejor. No la cagaré tanto, porque, guau, en Kingdom Hearts 1 ya me lo decíais. Y vamos a ver este. Este juego lo jugaremos Aiden y yo, ¿de acuerdo? Ah, iremos intercambiando el mando. No sé si cada mundo, o cada vídeo, o cada un cuanto de tiempo, no lo sé. Pero nada, vamos al lío. No iremos hablando, no te pregunto. Aquí. Bien, pasas rozando, ¿en serio? Los edificios. Puedes agarrarte a los bordes y trepar. Pruébalo y accederás a muchos sitios. Vamos a investigar lo que ha ocurrido. Hola, Roxas. Nunca creí que fueras capaz de hacer algo así. No hemos robado nada, ¿vale? Me gustaría creerte, pero ¿quién más querría robar cosas así? ¿Qué cosas? Como si no lo supieras. No te lo pienso decir. Ve y pregúntale a la tienda de accesorios. Me encanta el ímpetu que le pones cuando hay interrogaciones, cosas así. ¡Anda, Roxas! Pregúntaselo. Los comandos de reacción se usan para realizar acciones en determinadas situaciones. Visita la tienda de accesorios y aparecerán los comandos de reacción hablar. Puso triángulo para hablar con la dueña. Habla con la dueña de la tienda de accesorios. A ver, ¿esta mujer qué quiere decirnos? Ah, hola, Roxas. Los comandos de reacción aparecen en varias situaciones y son muy útiles. Úsalos siempre que puedas. Este es uno de los cambios importantes del juego. Oh, eres tú, Roxas. No, él solía ser uno de mis clientes favoritos. Yo no soy un ladrón. Vale. No me hace ninguna gracia que todos sospechen al pistolo poco creíble que ha sonado ese, ¿vale? Sí, sí, han sonado muy poco creíble. Pues tienes que encontrar la forma de limpiar tu nombre. La mujer de la tienda tiene una fregona y un trap. Está muy disgustada también. Estaré bien, ¿no? Un poco de, yo qué sé, de Fairey o... ¿Roxas? ¿Has visto a mi gato por ahí? No, mejor no. Déjate ya lo de las 12 que no lo doy yo. ¡Miau! Eh, eso sí lo lo viene. Eso está guapo, está guapo. Ahora utiliza el poder, Roxas, el poder de la fuerza, para transportar el gato desde el techo hasta su mano. Una, dos y tres. Poder de la fuerza activado. Te ayudará a conseguirlo de lo que es justamente igual que el primero, ¿de acuerdo? La cámara está fija y puedes controlarla. ¡Gracias, Roxas! ¿Le han robado algo a usted? Sí, hijos. Algo importante. Le han robado hijos. ¿Le han robado hijos? Pues nosotros no hemos sido. Te creo. ¡Gracias, señora! ¿Y qué le han robado? Mis... Mis preciosas... Hostia, esto se puede interpretar de muchas maneras. Por ahí roban hostias. No solo, y no solo un, sino también la palabra un también. Ya se puede decir un pan normal. Me pregunto si Seifer sabrá algo. Deberíamos ir a hablar con él, andando al solar. Y van corriendo. Es un andar rápido. No queremos deciros la palabra que nos sale, porque... Voy a deducir dentro de nada. Yo ya lo iréis viendo cuando lleguemos al punto. Qué bonita. La plazoleta. Bastante bien. Mucho más colorido que el primero, en serio. A mí me sorprendió. No, no te extraña. Son bastantes años el primero y el segundo. ¡Sois de lo peor, ¿vale? ¿Ah, sí? Eres todo un orador, Rubito. ¿Y tú de qué vas? Ya podéis ir devolviéndonosla ahora. Nada más que vosotros seríais capaces de robarla. Era una prueba innegable de que os dimos para el pelo, pardillos. ¿Qué habéis hecho? ¿Quemarla? No necesitamos una para demostrar que sois unos pringados. Una vez más. Así se habla. Y ese es el primer gilipollas que nos encontramos abajo. Si os ponéis de rodillas y suplicáis, a lo mejor lo paso por alto. Empiezas tú, ¿no? A lo mejor dice, cuando a ver si te pones de rodillas tú y me comen los huevos. Y llegado con retraso, perdón. Tres armas de juguete. Bueno, cogemos la de fuerza. Este lo voy a jugar en fácil porque quiero hacer un wall draw más que nada para enseñaros del juego, para saber cómo se va, cómo se usa y para no estar repitiendo muchos jefes. Porque normal ya cuesta un poco el juego. Así que nada, vale. Estas son las armas que podemos coger. Esta arma es una arma que creo que sube la magia. La primera nos da más uno de magia, la segunda nos da más uno de defensa y la tercera nos da más uno de fuerza. Vale, esta, la magia en este juego funciona de otra manera. Voy a bajar el volumen, en serio. Me está dejando sordo. Ah, bueno, eso. La magia funciona de otra manera que el primero. Esta te sube el poder de ataque mágico si la utilizas. Ah, te puedes hacer mago bastante fácil si coges todo lo de magia. Te puedes hacer defensa y te puedes hacer ataque. Vamos a coger el ataque porque me gusta dar para el pelo a los monstruos débiles. Y bueno, tu moral aumentado, fuerza más uno. Y ahora vamos a darle para el pelo a ese tío. Yep. Rob Shaxx, concéntrate. Para decirle que no. Se concentra y se tira un peo. Vamos a ver. Vale, como veis es bastante distinto el gameplay, la verdad. Es más movidito para mí. Cuando golpes a un enemigo, continúa atacando y lanzarás poderosos combos. X repetidamente. Los contraataques son una buena forma de eludir y anular los ataques enemigos. Te servirán para defenderte. Venga. Deja de hacer el tonto y pelea. Arrodillate, perdedor. Pues nada, vamos a ello. Quizás al principio os parecerá un poco pesadito la introducción, pero más que nada luego para la historia es muy importante. Así que tened paciencia y ya veréis cómo os gusta. Te han dado. Como veis no quitan nada de vida en este modo fácil. Es romántico. Aún me sé cuando acaba cada uno, tío. Sí. ¿No es romántico? Pegarte una hostia en la cara no es romántico. En fin. Es que Cypher no está muy en forma. Ya veremos en el torneo. En el torneo, por ejemplo, un combate cada uno. Exacto. Y ahí está el ladrón. Por si no lo habíais deducido. ¿Qué era eso? ¿El ladrón? No. Un coleccionista. Vale, pues vamos hacia él. A ver, ahora nos vamos al bosque este extraño. No sé muy bien cómo se llama esta zona. Es un bosque que hay entre la mansión que veremos ahora. Que luego es bastante importante en la historia. Bueno, como veis parece una especie de espermatozoide volante. Sí, podemos decirlo. Y parece que está puesto a crack también. Va en una dirección X. Y nada, vamos detrás de ello. Y nada, vieja mansión, vamos a hablar con este tipo de espermatozoide. ¡Hemos venido por vos, mi señor! ¿Eh? Extraño. Mal parque inquietante. Y nada, vamos a darle par pelo al monstruo. Pero como vimos, no podemos darle. Y también podemos ver que tenemos una habilidad llamada finta. Que nos permitirá paralizar al enemigo durante un rato. Los comandos de reacción en este juego son súper comunes, ¿vale? Y nos servirán para eso. Hacer habilidades especiales que nos ayudaran mucho. Su cabeza ha aumentado como siete veces. Es inútil. Y tachar. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? Algo está pasando ya. Algo está cambiando. Ya reconocemos esa arma. Y esa pose. No desveles, no desveles. Deja a la gente pensar por sus propios medios. Solo deja el caer. ¡Venga, platines! Eso es demasiado platín, tranquilo. Si te acercas, podrás recoger las esferas que se unen a los enemigos cuando los vences. Las esferas amarillas sumen platines y las verdes devuelven vitalidad. Dos, dos, tres. Muchas gracias. ¡Venga,absedadad! ¿Qué es esto? Yo fui su primer cliente cuando se hizo cargo de la tienda Así que nos hicimos una foto Es una foto preciosa ¡Anda! ¡Ey! ¡Acabas de decir foto! Bueno, Roxas, habla con el juego de fotos No hay mucho que decir Las fotos estaban allí tiradas ¿Y cómo demostraremos que no fuimos nosotros? ¡Es una chica! Pareces contenta, Roxas ¿Qué va? ¿Así que nadie más se ha fijado en que todas las fotos robadas son de Roxas? Solo tú, pervertido Por eso todos creían que éramos nosotros ¿Entonces Cypher no ha ido por ahí acusándonos? ¿De verdad son todas mías? ¿Sí? ¿Ves? Mira ¡Ja! Sí, hasta la última ¡Menuda movida! Esa foto del final es muy 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 importante ¡No flipes, tío! Sí ¿Para qué querría alguien a un ceporro como Roxas? ¡Madre mía! ¡Ceporro! ¿Para qué tener amigos cuando tienes esto? Quizás para el resto del juego debemos quitar las cinemáticas ¿No crees? Nunca ¿Puedo hacer un Waltrow total? Yo quiero enseñar la historia igual que en el primero No voy a quitar la cinemática Ya, pero como no sé lo que has hecho en el primero Era un consejo de principiante Que tú te hayas pasado el juego veinte veces no significa que yo lo haya hecho ¿Veinte solo? Venga, sol de junio ¿Dónde estoy? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Restauración al 12% ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuántas incógnitas y cuántas pocas respuestas! Bueno, es el principio Ya habrá tiempo Los indeseables de la organización Nos han encontrado Más incógnitas por si querías ¿Por qué iban esos incorpóreos a robar las fotografías? Porque lo ven todo como meros datos Son tan necios que no notan la diferencia No tenemos mucho tiempo Naminé debe darse prisa Interesante Esto sí que recordará a algo, chicos ¿Dónde estoy? ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Y a mi isla? ¿Riku? ¿Kai? ¿Quién eres tú? Y seguirán apareciendo Mientras tengas la llave espada León suena mil veces más épico en inglés Ven con nosotros Iremos a otros mundos en nuestra nave Sora, ve con ellos Sobre todo si quieres encontrar a tus amigos Me llamo Goofy Yo soy Sora Vale, iré con vosotros Los sin corazón temen a la llave espada Sí La llave espada Así que esta es la llave El chico sí es un problema Encontró una de las cerraduras Me parece muy fuerte como le cambian el nombre a León Que en realidad se llama Squall Sí Pero bueno No diré nada más Una llave espada Pues en fin chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a hacer un día cada capítulo Hasta que se acabe Cuando se acaban no lo sabemos Así que nada Estad atentos A el Eso Gameplay Y espero que os guste este primer episodio Y nada A ello ¿Qué será todo eso? Oh Lo siento Mucho También eso no va muy real Esa disculpa Bueno amigos Espero que os haya gustado este capítulo Dadle a like favoritos Suscribiros Y en el siguiente capítulo Nos veremos de nuevo Adiós Adiós Pues yo dudo que podamos estar siempre juntos Madurar no acaba siendo algo así Lo que importa no es cuántas veces nos veamos Sino cuántas veces pensemos los unos en los otros ¿No? ¿Te has tragado el libro de frases célebres? Se acabó Te has quedado sin helado Tío Menudo rollazo de día Tal vez sea por el ladrón de recuerdos de ayer Nah ¿Sabes qué es? Que se nos acaban las vacaciones Nada más Bien Tengo una idea Nos vamos todos a la playa ¿Y por qué a la playa? Porque No hemos ido ni una vez en todas las vacaciones El mar azul El cielo azul Pillamos un tren Y nos vamos ¿Eh? Oh ¿No queréis? ¿Has olvidado que no tenemos pasta? De ese detallito me ocupo yo No vamos prioritario No me la kayo Está aquí No me la Reese No me la bien No me la piero No me la piero Gracias por ver el video.